Hola amigos, familia, bienvenidos un día más a Cocina Abierta. Si te gusta cocinar, suscríbete aquí al canal y no olvides atar a la campanita para no perderte ninguna receta. Y si te animas a prepararla, cuéntanoslo en los comentarios. ¡A disfrutar! Muy buenas a todos. Estamos de vacaciones, pero hay que seguir comiendo. Bueno, os voy a preparar una receta de verano, para Luis y para mí, pero así la veis todos y os va a salir de, vamos, pintona. Estos son los ingredientes de la receta de hoy. Mirad qué cosa más sencilla, las dos tajadas de tomate y cuatro tajadas de bonito limpias. Dos ingredientes, más sal y aceite de oliva virgen extra. Nada más. Vamos a empezar a cocinar. Y mirad con qué aparato más sencillo, ¿eh? Tengo aquí una plancha en la que Luis y yo solemos preparar muchos días la comida. Una simple plancha. Que no tenéis la plancha en una sartén amplia. No tiene más problema. Arrancamos. Mirad. Una gota de aceite de oliva virgen extra en la plancha. Y aquí ponemos ahora primero los dos tomates. Así. Mirad. Así de sencillo, ¿eh? Luego le pondremos sal también, ¿eh? Mirad qué tajadas de tomate. La plancha caliente, como veis. Han pasado dos minutos. Vamos a ver cómo está. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, otros dos, tres minutos de este lado. Y cuando ya esté el tomate, le pondremos el bonito. El bonito se va a hacer en 30 segundos. Por eso, lo que prima es adelantar el tomate. Bueno, el tomate lo tenemos ya. Entonces, ahora con un tenedor aquí, ¿veis? Se le quita la piel. No es que sea mala la piel, pero bueno. Siempre que le quitemos la piel no pasa nada. Así. Le sacamos la piel. Lo voy sacando aquí en platito. Así la piel. Muy bien, Carlos. Perfecto. Ya tenemos un tomate pelado. Y el otro lo vamos a pelar en un boleo. ¿Veis? Una vez que el tomate está hecho en la plancha o en la cartel, la piel se le desprende muy fácil, ¿eh? Sin problemas. Empezándolo un poquito, de arriba para abajo. Ya está. Fuera la piel. La tenemos fuera. Bien. El tomate está. Entonces, como... Mirad. Presentamos aquí un tomate asado. Presentamos aquí al otro lado el otro tomate asado. ¿Qué nos falta? El bonito. Y el bonito lo tengo aquí. Mirad. Le pongo, quito el perejil, una gota de aceite. Así. Le pongo sal. Y lo ponemos en la plancha. Esto sí que lo vamos a hacer poco, ¿eh? Esto yo creo que con... Yo creo que con... 45 segundos le va a valer. ¿Por qué? Porque el bonito, si está poco hecho, está muy jugoso. Si está muy hecho, ya queda más seco. No digo que quede malo, pero queda más seco. Fijaros... Lo pronto que se marca esto, así, en la plancha. Hemos manchado solamente un cacharro. Tenemos la comida a punto. Y solo falta poner estas cuatro tajadas de bonito. Como veis, poco hechas. En el centro. Por eso tiene que estar a temperatura ambiente. No recién sacado del frigo. Me pides una hora o dos fuera del frigo. Y esto yo diría que lo tengo al punto. Mirad. Así. Y así. Ahí tendría una ración. Y aquí... La otra. Luis y yo hoy vamos a comer... Como señores. ¿Le voy a poner? Sí. Le voy a poner la rama de perejil aquí, al lado del chanchangorri. Y este plato, os invito a hacerlo. Muy fácil. Muy rico. Y os va a encantar.